en una declaración que retumba en todos los corredores del poder mundial raduzla sirkosi el ministro de asuntos exteriores de polonia ha revelado que soldados de la otan ya están presentes en ucrania y esta revelación no sólo marca un giro muy significativo en la respuesta de occidente al conflicto en ucrania sino que también refleja la complejidad y los riesgos sumados a esta escalada sirkosi en un momento de franca apertura durante una discusión sobre el aniversario de la adhesión de polonia la otan agradeció a los países miembros que han decidido dar este paso audaz aunque no sin la controversia de unirse por supuesto la otan pero porque es tan significativo este anuncio porque trasciende la retórica habitual de apoyo político y económico aventurándose en el compromiso militar directo la presencia de las fuerzas de la otan en ucrania no es sólo una escalada en términos de compromiso sino que también eleva las apuestas en el enfrentamiento geopolítico en rusia el hecho de que sirkoski optara por no nombrar a los países involucrados pues añale un velo de misterio y posiblemente de prudencia por así decirlo dado el delicado equilibrio que se busca mantener en la región la postura de polonia pues parece estar en un punto de inflexión mientras que el canciller polaco reconoce y agradece la presencia militar de la otan en ucrania las declaraciones contradictorias dentro de su propio gobierno sugieren una atención interna sobre cómo abordar la situación el primer ministro donald toks que ha declarado que polonia no tiene planes de enviar tropas mientras que el presidente androx duda indica que no hay consenso sobre el despliegue de fuerzas pues pone en evidencia un desacuerdo interno que refleja la complejidad de la situación y el cálculo en constante cambio sobre cómo deben responder al conflicto en rusia sin escalar este conflicto aún más la iniciativa de macrón que sugiere la posibilidad de enviar tropas occidentales a ucrania pues ha encendido un debate tanto a nivel nacional como internacional mientras que macrón advierte que no hay que descartar nada bueno esta postura encuentra resistencia no sólo entre los aliados de la otan sino incluso dentro de francia la reacción mixta pues muestra divisiones sobre cómo apoyar ucrania manteniendo al mismo tiempo la puerta abierta a la diplomacia y evitando un enfrentamiento directo con rusia que están ocultando realmente con estas maniobras políticas y militares bueno pues más allá de las declaraciones públicas y las posturas oficiales este desarrollo sugiere una profunda preocupación por la capacidad de ucrania para defenderse y un reconocimiento tácito de que la asistencia no militar no será suficiente para disuadir o contrarrestar el avance de rusia el despliegue de las tropas de la otan en ucrania aunque limitado y no oficialmente confirmado pues es un mensaje claro para rusia occidente está dispuesto a intensificar su apoyo ucrania no sólo en el ámbito económico y político sino también en el militar sin embargo pues este paso también lleva consigo el riesgo de mis calculaciones y escaladas no deseadas la presencia de fuerzas militares de la otan en el suelo ucraniano podría interpretarse como una provocación aumentando por supuesto que la posibilidad de un enfrentamiento directo entre rusia y la otan un escenario que todos deseamos que se evite o que parece ser que sólo los ciudadanos de a pie queremos que se evite mientras los líderes es lo que están buscando como les decíamos anteriormente parece ser que otan la otan no quiere que rusia gane en ucrania porque sería reconocer la derrota de la otan contra rusia lo que ellos quieren es que rusia rusia pierda porque entonces los pondría en el mundo como los salvadores no como los derrotados porque si sería un gran descalabro para ellos que se han vendido como los guardianes de la paz 32 países contra un país que se supone que es rusia pero pues sabemos que están sus aliados también que no son 32 todavía pero sería un gran descalabro imagínense yo me vendo como el policía el james bomb de esta generación y me gana el villano de la película como que no o tú que crees y no es salva una cuestión novedosa es decir ya si te fijas la semana pasada estuvo circulando en los medios de comunicación muchas muchas notas de estos muchos actores olaf skol inocentemente sale a decir a ver no es francia y reino unido ya tienen tropas allá se enoja francia y reino unido francia y reino unido dice olaf skol el canciller alemán es un irresponsable como se le ocurre decir que países occidentales ya tienen fuerzas especiales en suelo ucraniano nos compromete eleva las tensiones sale ahora al de polonia y dice lo mismo o sea tanto al agua al cántaro tanto va al jarrito al cántaro hasta que se revienta al pozo hasta que se revienta es que yo nunca tuve pozo licenciada no ni yo tampoco pero en mi casa no faltaba el agua no faltaba el agua pero si alba este es un hecho y ahora mira déjame mostrarles en lo que reflexionamos un poquito sobre esto alba un vídeo que precisamente tú y yo veíamos ayer que se los voy a poner ahorita aquí en pantalla en donde precisamente se muestra acerca de cómo muchos estadounidenses estaban hablando acerca de qué opinan sobre la cuestión de que así de que rusia pueda ganar este conflicto si no es que de hecho es un vídeo que está circulando en las redes sociales principalmente en tiktok que fue donde nosotros lo vimos en donde una televisora estadounidense de un estado va a un evento de veteranos y les pregunta qué opinan del conflicto pues al ser veteranos al ser este retirados del ejército pues ellos deberían tener una postura que se alinee contra lo que se pregona en en todos lados no importante este contexto alba porque no estamos hablando de estadounidenses comunes no son todos son este veteranos o sea todos son miembros de eeuu busca obtener respuestas antirrustas sí todos son sí todos son este retirados son miembros ya sea de la marina del ejército o sea todos son veteranos no podemos decir que todos son veteranos de guerra pero bueno a lo mejor algunos de ellos si estuvieron este si fueron a la guerra algunos son muy mayores probablemente si hayan sido veteranos de guerra pero entonces pues les fueron a preguntar a ver qué porque la televisora pensaba que podría pues ponerse levantarse el cuello al estar hablando de la situación y ver mostrar cómo los veteranos apoyan las decisiones que estaban pasando en este momento en en el gobierno pero o sorpresa le salió todo le salió todo mal pues mira vamos a vamos a verlo para que nuestros amigos vean de qué se trata este vídeo no sí para que para que vean un canal de eeuu busca obtener respuestas antirrusas y todo le sale mal y francia de take over you create what it is any pass i don't know 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 i think that people are just ridiculous that they think that putin is such this enemy he isn't doing anything he just wants back what was his but he invaded he invaded he invaded what was his he invaded you creed killing thousands of people that's fine that's fine with me as a veteran yourself does it concern you at all that russian aggression could move even beyond ukraine i don't think putin's a problem i think zelinski's the problem why do you think putin's not the problem he's the one that invaded ukraine and has killed thousands of people putin is trying to save his country from the likes of idiots like zelinski and the elitists you know this administration is trying to start a war with russia russia's not our enemy wow alba que claro que es cortale cortale no nos lo van a pasar en cnn seguramente pero es increíble la percepción que veteranos de guerra estadounidense tienen en suelo estadounidense ya hay una hay un desgaste en la opinión pública sobre esto es que ya ha sido un tema que lo han extendido tanto que lo han han victimizado a la víctima tanto que ya la gente dice ay ya ya se te cayó el teatro o sea ya ya vimos lo que está realmente detrás y es que cuando mucha gente dice no es que esto es una invasión porque no sé qué hay que ver más allá de la simple invasión o de la mera invasión hay que ver qué es lo que se está escondiendo detrás como la el problema de jamás con israel no es sólo por el terrorismo es por gasa marín en gasa hay muchísimo petróleo y muchísimo gas es el verdadero meollo detrás de todo el problema es que ya está influyendo en la percepción pública ¿por qué Alba? ¿por qué está influyendo? y entonces ya es cuando incomoda a los políticos claro oye es que ya me veo mal ¿qué te incomoda? ¿te incomoda el conflicto? ¿o te incomoda que la gente sepa la verdad en podcast como este? en canales por ejemplo en tiktok como el que les acabamos de mostrar eso es lo que incomoda y entonces la solución no es acabar con esos conflictos la solución es acabar con tiktok que es la propuesta de los demócratas y que por cierto ayer Trump salió a decir junto con Elon Musk que estaba en contra de banear tiktok de Estados Unidos porque lo único que iban a hacer es fortalecer el monopolio de Facebook y que Facebook es uno de los grandes enemigos de la democracia estadounidense claro es un lacayo es un lacayo del sistema porque en Facebook solo puedes ver construye agendas claro en Facebook solo sigue los lineamientos y él se ha demostrado en muchísimos países que él ha dado información de los usuarios la cosa es lineamientos de quién instrucciones de quién cuando callaron y banearon al presidente de los Estados Unidos obviamente estamos hablando que no sigue los lineamientos de la política estadounidense entonces él está siguiendo otros lineamientos y ahora pues Trump se las tiene bien guardaditas claro y ya viene el Trump 2.0 recargado y remasterizado así que tomemos nuestras palomitas y vamos a ver a Elon Musk perdón a Zuckerberg en los próximos meses caer en sus acciones seguramente porque cosas que le hubieran favorecido mucho de los demócratas como banear tiktok para consolidar un monopolio de redes sociales ese tipo de cosas ya no y la verdad es que plataformas como Facebook cada vez son cosas más del pasado por supuesto que vamos a subir este video a Facebook va a ser divertido claro porque nos terminan de sancionar estamos entonces un besito a Zuckerberg ¿por qué no? la situación en la península de Ucrania en la península de Crimea se encuentra en un momento crucial con declaraciones y movimientos que sugieran una posible escalada en las tensiones regionales Kirillov Budanov que es el jefe de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha revelado que las operaciones en curso en el Mar Negro no son más que el preludio de un esfuerzo más concertado para recuperar Crimea un territorio bajo el control de Moscú desde el año 2014 pero es este plan de recuperar Crimea una iniciativa puramente ucraniana o forma parte de un escenario idealizado por la OTAN y en particular por el Pentágono bueno pues la advertencia del director de la CIA Williams Burns sobre la necesidad de un mayor financiamiento estadounidense para que Ucrania pueda llevar a cabo ataques en Crimea añade una capa de complejidad a esta pregunta Burns enfatiza que sin asistencia suplementaria Ucrania no sólo corre el riesgo de perder terreno frente a Rusia sino que también se enfrenta a un futuro mucho más sombrío la reacción mixta en Estados Unidos especialmente el rechazo de los republicanos del Senado a un paquete suplementario de 60 mil millones de dólares para Ucrania pues refleja las divisiones internas sobre el nivel de apoyo de Kiev la declaración de Burns y la posterior evaluación de las agencias de inteligencia estadounidenses sugieren que la guerra se encuentra en un punto muerto que favorece las estrategias de Rusia con Ucrania por supuesto enfrentando la erosión de las capacidades militares debido a la limitada ayuda militar externa la construcción por parte de Ucrania de mil kilómetros de defensa de primera línea mientras esto está subrayando pues la determinación de Zelensky de proteger a su territorio a pesar de las advertencias de Burns y la directora de inteligencia nacional Avril Haines sobre la creciente ventaja de Rusia y las pérdidas sustanciales sufridas por las fuerzas rusas aquí persiste pues la creencia de que Putin considera que el tiempo juega a su favor viendo la ampliación de la OTAN y el apoyo occidental a Ucrania como una amenaza a su poder este contexto también plantea una pregunta crítica es la determinación de Ucrania de recuperar Crimea impulsada por una propia estrategia o es más bien el reflejo de las aspiraciones de sus aliados en particular pues la OTAN y por supuesto de Estados Unidos esa es la pregunta clave porque mientras Ucrania se prepara para una posible ofensiva para recuperar Crimea el mundo está observando atentamente y consciente de que las acciones y decisiones tomadas en este momento van a tener ramificaciones que van mucho más allá de las fronteras de Ucrania y de Rusia van a afectar el equilibrio no sólo de poder y de la seguridad internacional entonces pues vamos a ver qué pasa porque ahora parece que ser que la próxima cargada que planea la OTAN a través de Ucrania poniendo como fachada Ucrania es recuperar Crimea no queda duda Alba porque fíjate que coinciden mucho los discursos de pronto Zelensky un poco tomando aire de lo que vimos ayer que fue la noticia de que Putin ha destituido a su jefe naval después de que perdieron un tercio de su flota naval salen las fuerzas ucranianas y dicen y ese es apenas el comienzo vamos por Crimea y tú dices bueno vamos a ver más adelante cómo es un poco contradictorio porque Ucrania se está trincherando Zelensky anunció un cambio en su estrategia militar que es una estrategia prácticamente defensiva ya no ofensiva pero hablar de una invasión o de un ataque como lo quieran ustedes llamar a Crimea porque vas a estar mucha retórica si dices invasión alguien va a decir eso es de Ucrania si dices ataque van a decir eso no es de Rusia si dices ataque cómo va a atacar lo que Ucrania es suyo si dices invasión pues dices es que es de ellos entonces no hay para dónde moverse siempre hay polémica aquí en este tema de Crimea pero lo que sí amigos es cierto es que esta no es una idea de Ucrania no esta es una idea que viene del Pentágono miren nada más cuáles fueron las declaraciones de la CIA precisamente ayer en el Congreso estadounidense después de que dijo el jefe de la CIA que si no le dan más lana a Zelensky las tropas y la defensa ucraniana va a caer marcó un escenario contrario dijo si le damos dinero en cambio si no llegan más fondos de Estados Unidos Rusia va a avanzar hasta Kiev pero si le damos lana con más dinero Zelensky puede atacar Crimea voilà palabra mágica atacar Crimea y hoy el discurso que tiene Ucrania es vamos por Crimea si me das dinero claro como caballito de feria pues si le echas monedas al caballito anda sí claro sobre todo porque literalmente Ucrania se está trincherando está siguiendo una una táctica militar muy conocida está literalmente se está trincherando con mil con mil metros de trinchera es lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer para retener un poco el avance de Rusia porque no lo están diciendo los medios occidentales por supuesto pero Rusia está avanzando muy rápido se está comiendo y Zelensky ya salió a decir que van a construir trincheras líneas de defensa para detenerlo un poco en lo que llegan los 60 mil millones de Estados Unidos porque ellos ya están contando con eso para ellos atacar Crimea recuperarlo porque si Rusia sigue teniendo el control de Crimea tiene acceso a muchas cosas que ellos necesitan quitarle entonces por eso están haciéndolo y luego que salga la CIA bueno es que la CIA ha sido el detrás de cámaras de muchísimos de los atentados que ha llevado a cabo Ucrania en territorio ruso porque Ucrania no posee la inteligencia ni el armamento que ha utilizado para atacar directamente a Rusia como lo hizo en el puente de Crimea efectivamente pero ¿sabes Salva? lo que se me hace extraño es que ¿te acuerdas ese viejo dicho mexicano ¿no? de que el viejo dice lo que hizo el niño lo que está haciendo y el tonto lo que va a hacer ¿por qué la CIA dice lo que va a hacer si le dan dinero? porque me parece que entonces es como advertirle a Rusia cuál es su siguiente jugada y acorazarse yo también creo que puede que no sea del todo sincero esto y tampoco es realista si no hay dinero o sea si estás tomando una estrategia militar defensiva entonces ¿cómo me hablas de una ofensiva a gran escala sobre todo en Crimea? sí ¿no? no es creíble no creo honestamente no creo que cuando hemos visto salir a Putin a decir voy a atacar tal lugar y luego lo ataca o sea no son procedimientos que sigan en ninguna guerra ningún nadie dice lo que va a hacer ya te dicen después de que lo hicieron pero no porque entonces te ponen sobre aviso pero si es una manera de elevar la expectativa de decir mira con dinero puedo hacer magia voy por Crimea porque es sumamente importante así como Adipka era un un algo que era muy importante para para Ucrania y lo conquistó lo conquistó por decirlo lo tiene ya bajo su avance Rusia pues ahora ellos necesitan darle esa descalabrada en la autoestima por decir así de los soldados tomando Crimea sí es el equivalente exacto y entonces tendría como que tocar el temor de decir bueno si tu punto débil es el mar negro pues entonces precisamente vamos por el mar negro por la vía marítima y también por la vía terrestre desde Ucrania y tomamos Crimea pues si suena muy bien pero ¿con qué ojos? o sea si no hay dinero estamos hablando de que necesitan municiones necesitan balas para sostener sus defensas pero lo que sí es evidente amigos es que en todo esto vemos desde dónde se dictan las estrategias de guerra claro y quién precisamente cuando nos lo confirma esto ayer en la mañana el jefe de la CIA dice si nos dan dinero para Crimea si nos dan dinero para Ucrania hasta podemos tomar Crimea y hoy sale Zelensky y repiten el mismo discurso de vamos por Crimea estamos calentando motores pues es que nada más se le olvidó al otro ¿no? porque realmente la estrategia militar y la estrategia no la tiene Ucrania la tiene la CIA la tiene el Pentágono la tiene la OTAN la tiene todo el mundo menos Ucrania el problema Alba Ucrania solo tiene los muertos el problema es cuando la estrategia se vuelve instrucción cuando ya no es una oye ¿qué es lo que le conviene más a Ucrania? ¿qué es lo que le conviene más a los ucranianos? sino cuando se vuelve una instrucción de te toca porque entonces precisamente como tú dices hablamos de muertos hablamos de imágenes terribles hace rato por ejemplo que estábamos preparando las escenas para los en vivos y veía yo los primeros 200 días de guerra en Ucrania las imágenes son terribles la población civil en Ucrania ha sufrido horrores o sea son por cierto nada comparado con lo que han sufrido los palestinos en menos de dos meses y el mundo calla pero en una guerra no hay arcoiris no hay Disneylandia una guerra es siempre dolor es sufrimiento para la población civil a costa de las decisiones que unas cuantas personas toman desde un cuarto de guerra al otro lado del mundo literalmente algo claro es así porque mientras los los de pipa y guante como dirían en mi pueblo deciden quiero este territorio la gente de a pie es la que sufre la que paga la que paga para conceder los deseos de los demás lamentablemente y bueno pero lo que hoy nos queda claro en esta pista del día Alba me atrevería a decir la pista del día es desde donde vienen los próximos pasos que se darán en esta guerra y ahí está lo preocupante congresistas de Estados Unidos varios de ellos han pedido iniciar una guerra comercial contra México es algo que a primera vista podría parecer exagerado o sacado de una especie de confrontación económica del pasado pero no estamos en el presente y lo que está en juego es nada más y nada menos que el delicado equilibrio comercial que existe entre dos naciones vecinas entre México y Estados Unidos que se supone que éramos socios dentro del T-MEC el tratado que vincula precisamente a México con Washington también con Canadá en el marco de libre comercio pero entonces ¿por qué esta propuesta de aranceles sobre el acero mexicano? ¿de qué estamos hablando? miren déjenme mostrarles la nota del día ¿qué hay detrás de esta demanda que parece contradecir lo que pregona el capitalismo? los principios del libre mercado que son pues como la biblia de Washington resulta que ahora un grupo bipartidista de senadores estadounidenses liderados por Sherrod Brown y Tom Codron han presentado una ley para detener el aumento del acero en México este movimiento legislativo busca reinstaurar aranceles a las importaciones de acero mexicano es una medida que a primera vista podría parecer un ajuste comercial pero no es así está revelando mucho más que esto una disconformidad una revancha una competencia ¿cuál es el motivo? un aumento significativo en las importaciones de acero mexicano a Estados Unidos ¿no se supone que teníamos que abrazar el libre comercio y el capitalismo? y ahora que lo estamos dominando tan bien ¿nos van a sancionar? porque según los legisladores esto viola el acuerdo que se había establecido en el 2019 ¿cuánto ha aumentado realmente esta importación de acero desde México? miren entre el 2020 y el 2022 el valor de los envíos se duplicó alcanzando la cifra récord de nada más y nada menos de 15.804 millones de dólares curiosamente en el 2023 también se observaba una caída del 15.9% en las exportaciones de acero entonces comenzó a salir la pregunta ¿qué significaría entonces implementar una propuesta para el comercio bilateral entre Estados Unidos y México de esta magnitud? imponiéndonos sanciones aranceles prohibiciones porque el restablecimiento de estos aranceles al acero mexicano cuando se supone que tenemos un acuerdo comercial va a encarecer los costos para las industrias estadounidenses que dependen de este insumo y que encuentran acero a mejor precio que viene de México y esto afecta va a afectar en Estados Unidos desde la construcción hasta la fabricación por supuesto de automóviles también se va a traducir por supuesto es un para los estadounidenses esto va a ser como darse un balazo en el pie porque va a terminar siendo una conversión de precios más altos para los consumidores estadounidenses finales además va a provocar una respuesta recíproca también de México porque lo que va a desencadenar es una escalada de medidas también de México proteccionistas que no les van a gustar y que va a lastimar finalmente ambas economías ahora ¿es legal esto? ¿es legal esta propuesta bajo los términos del T-MEC y los principios de libre comercio? porque aquí es donde tenemos que verlo desde la otra perspectiva si nos imponen estos aranceles unilaterales que contravienen el espíritu del T-MEC que se supone que estaba diseñado precisamente para eliminar barreras comerciales para promover un libre flujo y se supone que justo de bienes entre los tres países miembros Estados Unidos México y Canadá pues este tipo de medidas proteccionistas muy lejos de fomentar la competencia leal van a socavar la cooperación regional y a desestabilizar una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo a lo largo de mucho tiempo porque esto no es algo nuevo desde 1994 que se firmó el libre comercio y mucho antes que eso Estados Unidos ya era un campeón y promotor de la religión del libre mercado promovían el capitalismo la eliminación de barreras comerciales supuestamente fomentaban un entorno donde las fuerzas del mercado determinaran los flujos comerciales por sí mismo Washington criticaba abiertamente si ustedes recuerdan todas las políticas proteccionistas de otros países decían que eran prácticas anticapitalistas casi casi comunistas que distorsionaban el comercio global por ejemplo cuando estaban estas discusiones de la organización mundial del comercio Estados Unidos fue uno de los mayores impulsores de ir en contra de estas medidas proteccionistas de países como China y decían que eso perjudicaba la competencia leal y que iba en contra de la innovación ah pero cuando observamos la propuesta de reinstaurar los aranceles sobre el acero mexicano entonces ya se nos olvida todo lo demás y vemos un doble discurso de esta filosofía y de esta doctrina supuestamente capitalista donde está el capitalismo porque este acto es proteccionismo puro y lo que busca es salvaguardar la industria del acero estadounidense así como China en su momento lo hacía en sus propias industrias de la competencia extranjera y esto contradice la doctrina del libre mercado que Estados Unidos había promovido tantísimo en México y en el mundo no es paradójico no tiene un déjà vu ahí bastante fuerte porque Estados Unidos que había incentivado precisamente a México a que abriéramos nuestros mercados que firmáramos el telecán en el 94 que refrendáramos el TEMEC que impulsáramos la inversión y el intercambio comercial bajo los principios de libre mercado pues ahora están planteando congresistas bipartidistas jugar con otra baraja completamente distinta porque el libre mercado se supone que es la piedra angular de la economía capitalista y se basa en la idea de que la oferta y la demanda deben de ser las únicas pues que dicten cómo se van a mover los bienes y los servicios a través de las fronteras solo eso y en este sistema se supone que cada país se tiene que especializar en producir lo que mejor sabe hacer y ya luego intercambiar esos bienes y servicios por lo que necesite y nos habían dicho que eso es lo que beneficiaba a todos los involucrados a través de una mayor eficiencia y de tener más productos más baratos disponibles bueno esa es la teoría que se había promovido impulsar las reformas económicas en nuestro país por ejemplo para desarrollar esos acuerdos como el telecán nosotros perdimos mucho dinero con el azúcar cuando entró el alta fructuosa si se acuerdan y ahora después de que perdimos tanto cuando por fin empezamos a ver la nuestra y ganamos en algo con el acero que sucede cuando estos congresistas proponen este tipo de medidas que favorecen eso que tanto criticaron el proteccionismo porque es una acción que es vista como eso como una contradicción de sus propios ideales más puros se entiende mucho que un país desee proteger sus industrias nacionales y los empleos de sus ciudadanos pero entonces no hubieran inventado este concepto de libre mercado porque la implementación de estos aranceles pues evidentemente va en contra de todo lo que nos habían dicho y sobre todo de lo que firmamos porque papelito habla para eso tenemos un tratado comercial una relación bilateral y además están enviando un mensaje muy malo al resto del mundo sobre la fiabilidad de Washington si esto se llega a autorizar como socio comercial porque todas las naciones tienen derecho a proteger sus industrias repito eso no está a discusión lo que sí está a discusión es el cumplimiento de nuestros tratados comerciales y del propio capitalismo y del libre mercado porque esto es un claro mensaje de que sólo cuando conviene una de las partes se habla del libre mercado y cuando no conviene entonces se habla de proteccionismo a conveniencia porque si eliminamos estas barreras comerciales y promocionamos tanto la inversión extranjera como herramientas clave de este esfuerzo pues entonces cuando estamos viendo este tipo de acciones definitivamente se cae el telón Alba en algo que no coincide y que nos va a terminar perjudicando a todos no solamente a México también a la industria estadounidense y al consumidor al final claro sobre todo cuando hay cláusulas tan específicas en el T-MEC que ellos pusieron y estuvieron de acuerdo en que se firmara entonces antes de empezar a pensar valga la redundancia en sanciones hay que leer lo que firmaste tienes un acuerdo comercial no puedes ahora desdecirte cuando firmaste un acuerdo como muchos en el chat están poniendo es que Estados Unidos luego es usualmente lo que hace se busca su propio bien y si cada nación es lo que lo que hace o lo que debe hacer cuidar su economía pero también tienes que en medio de cuidar esa economía y cuidar a tus productores también tienes que ponerte de acuerdo con los papeles y los contratos que ya tienes firmado en este caso el tratado de libre comercio de Canadá México y Estados Unidos que es uno de los más grandes del mundo lo hubieras considerado antes de sentarte en qué te beneficiaba y en qué te perjudicaba porque siempre va a haber un beneficio y una una perjudicación en tu economía entonces valora que tienes más tienes más beneficio entonces te conviene tienes más pérdidas entonces no lo firmes pero no puede ser mira Alba qué comentario tan interesante está poniendo ahí a Susana Cristo te enseñaba yo ahí en la zona de Cardel ¿verdad? bueno concretamente en Salmoral que ahí pues es un es un lugar que es esa parte de Cardel y hay en medio de Salmoral hay muchas casas muy bonitas grandes bardeadas pero curiosamente todas esas casas bonitas que se ve que había dinero no de la ganadería era de los tiempos previos al tratado de libre comercio al Telecán antes del 94 el que era cañero era don cañero tenía dinero tenía sus casas muy bonitas la economía funcionaba muy bien cuando entró el tratado de libre comercio comenzaron a inundar al país con alta fructuosa que elevó no solamente las tasas de cáncer de diabetes de hipertensión y de obesidad también destruyó la economía de todas las familias que se dedicaban a la caña de azúcar hasta la fecha se sigue lidiando con eso ¿y qué hicimos? pues ¿qué íbamos a hacer? ¿a machinar? no hicimos más que como decimos en mi pueblo ¿verdad? aguantar vara pues como decimos en Veracruz ya que se firmó se cumple ah pero cuando se trata del acero que está perjudicando a cierta industria por supuesto estadounidense entonces ahí sí me desdigo no puede ser ese doble discurso no 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 porque en este caso ok sí está perjudicando a tu industria del acero supuestamente el acero mexicano ok y todos los productos que tú estás enviando a México están afectando a otras industrias y México no te está poniendo sanciones entonces tú ¿por qué sí le quieres poner sanciones a México? ahora tienen el problema del maíz transgénico porque México no lo quiere recibir entonces ah pero entonces sí México sí está obligado a recibir el maíz transgénico por el libre comercio por el libre comercio porque firmó el tratado pero tú no estás obligado a recibir el acero y si ya no porque entonces como eso te pega a ti entonces no pero como el otro le pega a México México sí está obligado pues vamos siendo parejos si tú no estás obligado a recibir el acero pues México tampoco está obligado a recibir el maíz claro se viene en unos años la renovación del T-MEC y ya salió Estados Unidos a decir que va a ser una mesa incómoda claro que va a ser incómoda y México tiene que hacerla incómoda porque hay muchos puntos aquí que cuando se trata de jodernos a comer cáncer maíz transgénico ah pero cuando se trata de tener un beneficio como en el acero hay que ponerle aranceles ese tipo de acuerdos no son justos para todas las partes y además son anticapitalistas son antilibre comercio son anti anti Estados Unidos o sea no se supone que Estados Unidos deba de hacer eso porque es el principal promotor del capitalismo y del libre comercio claro ahora ok Estados Unidos puede ponerle sanciones al acero le va a perjudicar México sí le va a perjudicar muchísimo también a la economía estadounidense pero hay otros socios comerciales China necesita acero también China necesita acero Rusia necesita acero muchos países de los BRICS también necesitan acero y ahí está el libre mercado impulsado por el tío San entonces no quieres mi acero ok me vas a perjudicar un tiempo pero yo le voy a encontrar otro mercado después no vengas a chillar porque ¿qué es lo que va a pasar? entonces otros países van a tener acero a buen precio menos el que se aísla porque tiene su propia industria proteccionista a sobreprecios ya no sabemos esa historia entendimos muy bien cómo funcionaba nos abrimos a libre comercio lo respetamos aún cuando no nos convino lo dominamos y ahora que lo dominamos pues entonces cambia el discurso muchas gracias por cierto aquí a todos los que están conectados con nosotros Roberto Carlos dice México tiene que cancelar ese tratado comercial pues tiene que replantearlo al menos porque me parece que cuando nos conviene lo cancelan y cuando no en muchas zonas sí se gana Alba pero por ejemplo mira saludos por cierto a Joel Velasco que es de la bella Banderilla a un ladito de Jalapa claro que conocemos Banderilla claro que conocemos Banderilla y te acuerdas de los autobuses Banderilla claro esos autobuses van para mi pueblo claro y para todos lados para Nolimco para la región en la zona de Jalapa hay unos autobuses este muy muy populares que van a las comunidades aledañas a Jalapa que se llaman Autotransportes Banderilla que están en la calle Pípila de ahí digamos que es la terminal de los autobuses ahí en la calle Pípila en el centro de Jalapa y ya de ahí van a Nolimco van a Topan van a un montón de Juchique de Ferrer van hasta acá arriba por Perote van a todas las comunidades así aledañas a Veracruz Banderilla se llama sí mira dice Juan Vázquez García hola Alba y Víctor el 6 de marzo la Cámara del Senado aprobó no maíz transgénico el problema es que bajo el principio de derecho internacional hay un principio que se llama pacta sunt servanda o sea lo que tú firmas lo cumples y entonces por encima de la incluso por encima de la propia constitución mexicana se supone que están los tratados internacionales y que los países firmantes deben de adecuar sus propias constituciones a los tratados internacionales que firman y ahora lo que Washington dice es tú me firmaste el Telecan a mí no me importa que tu Senado apruebe lo que sea me tienes que cumplir ese tratado internacional bueno pues eso se va a tener que replantear porque hasta el momento se han negado a hacer los estudios concluyentes que evidentemente producen cáncer Alba ya hasta se va a cancelar el glifosato o sea Bayer ya salió a decir que está ya lanzando en 4 o 5 años un sustituto para el glifosato porque evidentemente ha sido condenado por muchísimos casos de cáncer eso es lo que quieren que nos traguemos nada más que aguas porque de aquí a 4 o 5 años cuánta gente no va a enfermar más de cáncer la cosa es que repito o sea vamos siendo parejos pero no con cosas que pongan en riesgo nuestra salud evidentemente claro Vladimir Putin ha lanzado una advertencia que resuena con el peso de la historia y las potencias nucleares cualquier tropa estadounidense que pise suelo ucraniano dijo será vista como intervencionista por Rusia es una amenaza directa para Washington ¿qué significa esto realmente en el tablero geopolítico? ¿es una mera bravuconería? ¿o hay una amenaza real en juego? en medio de tensiones geopolíticas crecientes el presidente ruso ha arrojado nuevamente este tipo de advertencias pero nucleares y ha sembrado una inquietud global ¿por qué? la respuesta es muy fácil el poder nuclear se torna como un elemento disuasivo crítico en el ajedrez internacional y Putin lo sabe en una reciente entrevista de hecho no solo reafirmó la capacidad técnica de Rusia para una guerra nuclear sino que también delineó una postura desafiante hacia occidente y concretamente hacia Washington especialmente cuando dijo que bajo el liderazgo de Joe Biden esta amenaza había crecido Putin caracteriza cualquier presencia militar estadounidense en Ucrania precisamente como intervencionista así lo ha calificado en sus declaraciones más recientes y también ha advertido que estas acciones serían vistas como una escalada directa y con esto justificaría un contraataque ruso incluyendo el uso de armas nucleares esto por supuesto que no es algo nuevo las amenazas nucleares de Rusia han estado resonando ya en otros momentos especialmente después de que inició el conflicto en Ucrania el problema es que el tono de ahora sugiere una firmeza muy diferente una realidad y un tono en la discusión que cada vez se ve más seria ¿por qué necesitaríamos usar armas de destrucción masiva? nunca ha habido tanta necesidad fue lo que dijo Putin en su discurso con esto insinuaba que el arsenal nuclear existente precisamente para su posible uso tenía implícito una declaración que buscaba presionar a Occidente hacia la desescalada nuclear Putin también dijo en su discurso que literal instaba un diálogo serio sobre Ucrania pero con condiciones significativas dijo Rusia retendrá sus ganancias territoriales y espera garantías de seguridad de Occidente dicho de otra manera el viejo estilo Alba bajo la ley de lo caído lo que hoy está en manos de Rusia del territorio ucraniano ya es parte de Rusia y si tú te fijas coincide tal cual con las declaraciones de Medvedev de la semana pasada claro y no nos podemos asombrar porque es justamente lo que hacen los países que hizo Estados Unidos cuando invadió México la parte que ya tenía ganada pues se la quedó entonces es la misma retórica que usan todas las naciones que hacen este tipo de campañas militares ya no toman por sorpresa las declaraciones porque como bien decías se adelanta Medvedev bueno no se adelanta como que lo mandan de avanzada a ir allanando el terreno para cuando salga Putin ya las declaraciones ya no toman como que tan de sorpresa como que lo mandan a Medvedev a calmar las aguas el problema es que estamos hablando muy probablemente de casi la mitad del territorio ucraniano más 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 de la mitad conservadoramente conservadoramente yo creo y vuelvo a hacer hincapié si ustedes vieron la revista la entrevista perdón que hizo Tucker Carson con Vladimir Putin en en el Kremlin la primera parte de la entrevista la primera media hora Putin se dedicó a hablar de la historia de Rusia y en esa parte donde él hablaba de la historia de Rusia él menciona que en los 80s él hizo un viaje por tierra en auto a Ucrania y que anduvo en varias partes de Ucrania y que él pensaba que eran Hungría que en otra parte era Moldovia y este Moldavia y que él se confundía porque la gente estaba vestida con los trajes típicos pero era Ucrania pero ellos hablaban en húngaro estaban vestidos con la ropa tradicional y luego recuerdan que Medvedev dijo que Rusia no se quedaría con toda esa esa tierra ganada que una parte sí se la quedaría Rusia y que las otras partes los otros terrenos se los repartiría a los antiguos a los a otros países que colindan que dejaría a Ucrania en el terreno original que era antes de que la URSS le regalara antes de que la URSS le regalara territorio que justo también en la entrevista Putin hace alusión a las partes que le regaló la URSS la antigua Unión Soviética a Ucrania y que por eso Ucrania ahora tiene el tamaño que tiene y ahora qué partes son esas porque si coinciden precisamente con los territorios que hoy están bajo el control ruso y precisamente Putin le añade este candado digámoslo así en su discurso cuando dice que quiere garantías de seguridad de Occidente y de alguna manera está implicando con eso restricciones en la presencia militar de la OTAN y muy seguramente la prohibición de que Ucrania tenga un ejército de nuevo qué significa esto realmente en las nuevas implicaciones de un planteamiento de paz básicamente es una demanda de reconfiguración de la oscuridad para la seguridad europea bajo términos rusos algo que por supuesto que es inaceptable para Joe Biden y sus aliados porque lo exhibiría básicamente políticamente lo expondría como un presidente que fue derrotado y es algo que no se puede dar el lujo Biden de permitir evidentemente porque la posición de Biden es muy clara y de hecho la reafirmó en su último discurso sobre el estado de la unión dijo no cedería ante Rusia habla entonces de la implicación de que él ya veía venir esto claro y esto mientras precisamente busca la reelección es su discurso de campaña donde cualquier concesión a Moscú sería un suicidio político mientras que por cierto el discurso de Trump que lo vi precisamente esta mañana era mientras Biden dice no cederé ante Rusia Trump dice háganle como quiera yo no le voy a dar ni un centavo a Ucrania y esa guerra se va a acabar y ahora vemos como Biden sigue precisamente apoyando a Ucrania incluso buscando alternativas para entregar paquetes de ayuda militar financiera te acuerdas que hay una promesa de 60 mil millones de dólares bueno pues anunció que ya le dio 300 millones no es pero si ni un rasguño no es ni un pelo de gato comparado con no pues esos 300 millones no alcanzan a cubrir ni siquiera la barricada que está construyendo Ucrania de los 2000 kilómetros de barricada que está construyendo siguiendo la táctica que utilizó el pintor austriaco en la segunda guerra mundial este está calculado que el costo de esa barricada de 2000 kilómetros sean 450 millones de dólares y le mandó 300 le queda debiendo 150 solamente para la barrica si ahora será suficiente esa ayuda para cambiar el curso de la guerra del conflicto en Ucrania o para calmar a los aliados estadounidenses pues evidentemente que no y Polonia y otros aliados europeos hoy están presionando a Washington para que den más apoyos porque dicen si tú quieres que yo dé yo estoy dando tú porque ya dejaste de dar en Eslovaquia por ejemplo las protestas ya son grandes contra la postura antiayuda militar de su primer ministro en Eslovaquia ya no quieren invertir más dinero en esta guerra y eso está mostrando a una Europa cada vez más dividida sobre el apoyo económico a base de los contribuyentes para este conflicto y mientras eso está pasando cuando Putin precisamente está elevando su apuesta con amenazas nucleares está presionando no solamente a Occidente también está desafiando el orden mundial estamos al borde de unas caladas sin precedentes y este es un juego de ajedrez geopolítico en donde hoy vemos como las amenazas no son solamente tácticas la complejidad de hecho de esta situación no tiene una solución simple pero Occidente bajo el liderazgo de Biden se está enfrentando a la disyuntiva hoy de apoyar a Ucrania sin desencadenar una escalada mayor y por otro lado la estrategia de Putin que parece clara utilizar la posibilidad de conflicto nuclear como una palanca para lograr objetivos geopolíticos sin recurrir a su uso como un elemento al que tanto ha insistido Occidente disuasorio y ahora ese elemento disuasorio sorpresa que ya no es ni tan sorpresa lo está utilizando muy bien el Kremlin a su favor esta modernidad de la triada nuclear rusa de hecho que dice Putin es superior a cualquier otra en el mundo se ha lanzado precisamente como una carta sobre la mesa no solamente como un recordatorio de poder también como un juego psicológico hacia Washington y también para sus aliados lo que dicen básicamente es ellos están desarrollando sus fuerzas nucleares nosotros también es lo que dijo Putin pero ¿es realmente una carrera hacia un abismo o es más bien como diría Washington un elemento disuasorio porque la posibilidad de que Estados Unidos realice una prueba nuclear y que Rusia siga su mismo ejemplo y haga otra prueba nuclear espejo en donde esta imitación de movimientos va a llevar o podría llevar ni Dios lo quiera a un desenlace indeseado ¿y para qué necesitamos utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania? que es lo que preguntó Putin en su discurso en donde de alguna manera había dicho que nunca antes en la historia se había tenido esa necesidad pero que ahora no ven otro camino y entonces el Kremlin está buscando este punto crítico en donde el umbral para el uso de armas nucleares cada vez se ve más cerca según las propias palabras de Rusia están dispuestos a utilizar armas nucleares si la existencia del estado ruso está en peligro y esta declaración no solamente está dibujando una línea roja muy tajante sino que también está planteando un escenario donde la soberanía y la independencia de Rusia podrían justificar el uso de cualquier arma ¿y qué tan cercanos estamos a cruzar ese umbral? esa línea roja de Rusia pues es una estrategia de intimidación o tal vez es una política de defensa real pero lo que sí sabemos es que al mismo tiempo que se dibuja esta nueva línea roja Putin está reiterando la disposición del Kremlin para entablar conversaciones con Kiev para buscar una solución pacífica al conflicto pero con sus condiciones y estas conversaciones dice deben basarse en la realidad y no en ilusiones por otro lado ya vimos una respuesta de Ucrania diciendo que es momento de hablar de paz pero también desde un punto de vista bastante ilusorio en donde hablan de una restauración de su territorio incluyendo incluso hasta el regreso de Crimea como si estuvieran imposibilidades imposibilidades reales esa es la dura realidad de recuperarlo en un momento en donde el viento no sopla a su favor no había una persona que se molestó conmigo con uno de los en vivo pasados uno de los podcast en donde dije que desafortunadamente Ucrania solo tenía los muertos y yo creo que es ilusorio pensar que Ucrania tiene otra cosa Ucrania no tiene el control ni siquiera de las tácticas de la guerra Ucrania está haciendo el experimento de la OTAN entonces ¿qué tiene Ucrania? la destrucción de su territorio y las pérdidas de inocentes es lo que tiene Ucrania ellos no deciden si realmente ni los ucranianos ni el gobierno de Ucrania en este caso Zelensky pues solo sigue las órdenes de la CIA veíamos en otro en vivo también nosotros que les mostramos las declaraciones de la CIA que dijo que iban por Crimea que necesitaban los 60 mil millones para recuperar Crimea y al otro día sale Zelensky a decir el mismo discurso solo que se le adelantó el de la CIA entonces ¿qué queda de claro ahí? no son ideas o no son decisiones que tenga Zelensky Zelensky es un ¿cómo lo diría? un empleado de los intereses de la CIA del Pentágono de Estados Unidos de la OTAN él solo sigue las indicaciones de ellos realmente ellos no tienen decisión habrá ucranianos que están a favor de eso habrá ucranianos que no estén a favor pero realmente ellos no tienen la última palabra ni siquiera van a poder elegir quién va a reconstruir Ucrania o lo que quede de Ucrania porque ya lo pactaron con Black Rock entonces Ucrania desafortunadamente en esta guerra en este conflicto ellos solo tienen la destrucción y los muertos no tienen ni voz ni voto si Ucrania se sienta a negociar en la mesa de la paz o se sienta a negociar va a ser porque la OTAN la CIA Washington y todos sus aliados europeos le indiquen a Zelensky que se tiene que sentar no es porque ellos quieran quieran sentarse tampoco tienen la opción de decirle oye ya no es que ya 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 las bajas son muchas no ellos tienen que seguir porque se está llevando una tajada no y además de eso ya déjate tu tajada yo me pregunto hasta qué punto Zelensky es un empleado de la CIA literalmente hasta donde Zelensky trabaja literalmente recibe un sueldo o trabaja o es parte de la CIA no sería descabellado preguntárselo porque muchas de sus acciones parecen más coordinarse con la CIA que con el propio presidente de los Estados Unidos otra cosa mira tengo aquí abierto un artículo de la CIA rota el artículo se llama estos son los cuatro expresidentes de México que fueron empleados de la CIA justo te iba yo a decir eso me lo ganaste porque dice les voy a leer el primer párrafo es bien sabido que al menos tres expresidentes de México fueron colaboradores de la agencia central de inteligencia la CIA en inglés Luis Echeverría Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos a los que se le sumó un cuarto exmandatario de acuerdo con una investigación del periodista Jefferson Morley aquí nos habla precisamente de esto entonces la pregunta Alba es si estamos hablando de cuatro expresidentes de México que trabajaron para la CIA con cuánta más lógica no tendría razón de ser en estos momentos una vinculación tan directa de Zelensky con la CIA por supuesto y no son los únicos de México si le rascamos a lo largo de la historia en muchos países de Latinoamérica y del mundo vamos a encontrar esa conexión por eso les digo o sea es ingenuo pensar que Ucrania tiene voz y voto en esto Zelensky sigue órdenes eso ya nos quedó claro a todos y los ucranianos los ciudadanos de a pie que en su momento creyeron en las promesas de campaña de Zelensky y que votaron y lo eligieron libremente en este momento no tienen tampoco ni voz ni voto están como los israelíes que están en contra de Netanyahu no tienen ni voz ni voto el tipo está sentado en la silla y decide lo que hace exactamente Zelensky en este caso Zelensky no decide lo que hace le indican qué debe hacer por eso les decía Ucrania solo tiene la destrucción y los muertos claro a qué interés se sirve mira dice el artículo de la CIA rota el cuarto presidente con nexo a la CIA un documento desclasificado de la propia CIA señala que por un número de años incluso antes de ocupar la silla presidencial José López Portillo tuvo control de enlace con la dependencia estadounidense según el documento fechado entonces estamos hablando de José López Portillo y habla aquí de cuáles eran sus funciones grabar en secreto llamadas espiar o sea espiar en México y tal era el poder de la CIA que a sus empleados que tenían en México los hacían presidentes de la república José López Portillo Luis Echeverría Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateo y los que no sabemos todavía y los que todavía no desclasifican ve tú a saber qué presidente de la historia moderna ve tú a saber cómo andemos con Salinas y con Cerillo y con Calderón y con we never know we never know de ese no tengo pruebas pero tampoco tengo pruebas bueno Alba entonces donde huele a guerra siempre huele a intervención y esa guerra que costó mucha sangre que no tuvo sentido que ayudó a que agentes de la DEA llegaran la operación rápido y furioso etcétera etcétera ahora regresemos al tema de Ucrania pues hasta dónde tiene tendría lógica pensar algo así por lo pronto precisamente regresando a este tema de las líneas rojas hacia Rusia en donde Putin dijo que marcaba esta línea con severas consecuencias en contra de Washington si las cruzaba a lo que calificó como provocaciones con un enfoque que hoy trata de incluir el tema de la disuasión nuclear con la diplomacia me atrevería a decir si cabe la palabra la diplomacia nuclear en un tema que pone en duda y en riesgo a la seguridad global por todos los actores pero evidentemente Alba muy interesante este tema sobre todo porque como tú dices estamos viendo una un evidente toque de la CIA claro huele a CIA huele a CIA ahora sí como dirían en mi pueblo apesta CIA apesta CIA es ingenuo pensar que no es ingenuo pensar que que Ucrania tiene la decisión que tiene la voz y el voto final en todo lo que está ocurriendo en su territorio ellos desafortunadamente solo son el experimento el campo de experimento de la OTAN con una guerra con Rusia y lo que está pasando en Ucrania todas las vidas inocentes perdidas todo lo demás pues para ellos son solo eso bajas de guerra no tiene ningún este valor de más porque si tuviera un valor de más esta guerra no hubiese llegado ya se hubieran sentado a dialogar la paz cuando hace mucho tiempo Rusia lo intentó cuando China lo intentó también Ucrania lo intentó y después reculó como si alguien le hubiera dicho por ahí no sobre todo después de las declaraciones que hizo Blinken Ucrania no se va a sentar a negociar la paz no es momento hasta que esté en condiciones ¿en condiciones de qué? ha morido ha muerto mucha gente o sea ¿en qué más condiciones? ¿qué más necesita sufrir Ucrania para que lo deje sentarse a la paz? sí pero sabes ya parece Alba que va viendo me atrevería yo a decir un rayito de esperanza porque si tú te fijas el fin de semana que lo lincharon pero el Papa salió a decir hey tengan el valor de andar la bandera blanca entre todo lo desastroso que es el discurso de Putin porque cualquier discurso que contenga la palabra nuclear es desastroso y no debe existir en la humanidad por desastroso que sea al menos se vuelve a meter ahí tantito la palabra paz sí hoy Ucrania sale y dice es momento de pensar en la paz por lo menos aunque remota ligera y sigue habiendo la proliferación de estos discursos nucleares lamentablemente vemos que se están metiendo en el escenario palabras que hasta hace una semana se decía que eran imposibles ojalá que esto llegue algo amigos sí en México el futuro del trabajo enfrenta un reto mayúsculo con el avance tecnológico el 41.4% de los empleos está en la cuerda floja y a punto de desaparecer por la automatización según un informe de la Cepal ha confirmado precisamente que casi 5 de cada 10 empleos en México podrían desaparecer por esta causa ¿qué significa esto para los trabajadores mexicanos para la economía en general y para el futuro no lejano para el futuro inmediato de nuestro país? este informe revela de hecho una realidad bastante preocupante que como les decía 4 o si lo quieren ver así casi 5 de 10 trabajos que hay en México pueden ser reemplazados muy pronto por máquinas y esto no es una novedad en sí mismo porque la tendencia se ha mantenido durante los últimos 15 años pero ¿qué empleos están en riesgo? sorprendentemente no solo se trata de labores manuales o repetitivas como por ejemplo la manufactura en el 2020 por ejemplo los empleados de ventas y los vendedores por teléfono encabezaron la lista y mostraron un cambio significativo de hecho desde el 2005 cuando los trabajadores agrícolas lideraban el riesgo de automatización déjenme mostrarle precisamente esta lista que nos trae el economista en donde vienen el número de los principales ocupaciones con riesgo más alto de desaparecer por la automatización como ven el número uno son empleados de venta y vendedores de teléfono lo cual es asombroso porque usualmente uno pensaría que repito se trata de trabajos de manufactura actividades agrícolas por supuesto las actividades del campo por la tecnificación agrícola el apoyo en actividades agropecuarias también está corriendo riesgo de desaparecer hablamos también de otros puntos que también están en riesgo de desaparecer Alba no solamente estos tres primeros sino está por ejemplo el número cuatro sí no es que realmente como ahora ha aumentado tanto la inteligencia artificial ahora la vemos más activa en todos lados secretarias y capturistas de datos fíjate o sea sí porque ya lo puede hacer este la inteligencia chat GPT por ejemplo veíamos hace poco un nuevo una nueva actualización que le acaban de hacer a chat GPT que puede editar podcast de entrevistas en donde están dos personas que solo es la plática y están platicando que en 60 segundos edita un video obviamente un editor normal no puede hacer ese tiempo competir en el tiempo en la edición le lleva más tiempo hacer los cortes guardar 60 segundos ya editó un podcast como si Víctor y yo solo estuviéramos hablando de oye cómo te fue ayer y que no sé qué y estamos cambiando sin meterle imágenes ni nada nada más los cortes hacer el corte de la edición del cambio de cámaras y todo 60 segundos imagínense bueno Alba este tipo de programas que ahora nosotros hoy estamos haciendo en el sótano de nuestra casa es similar a las producciones que hace 10 años hacia un noticiero nosotros estamos aquí nosotros dos solos no hay nadie más que nos esté ayudando y esas imágenes que ustedes están viendo cambian solas por la automatización precisamente y este tipo de cosas precisamente es lo que está hoy corriendo el riesgo de que 4 casi cada 5 de cada 10 empleos en México desaparezcan limpieza recamaristas mozos de limpieza por supuesto por la automatización de muchos equipos de limpieza apoyo en la industria conductores de transporte terrestre con motor has visto los nuevos trailers futuristas de Tesla que digo eso no son una realidad pero que se van a conducir solos el número 9 ensambladores y montadores de maquinaria es decir es una verdadera evolución que está señalando como precisamente la tecnología está remodelando el panorama laboral no solamente afectando a los sectores tradicionalmente considerados vulnerables como la industria automotriz la manufactura de automóviles de vehículos etcétera sino también todo lo que requiere una interacción humana y esto amigos nos está hablando mucho acerca del futuro del trabajo en México porque nadie está completamente a salvo de la revolución tecnológica este estudio de hecho también nos está destacando que el sector de los hogares que son los trabajos del sector informal como los del trabajo doméstico no remunerado y la agricultura de subsistencia tienen un riesgo prácticamente nulo de ser automatizados bueno claro porque no hay dinero para invertir en la tecnificación y este dato nos arroja una luz sobre una división creciente en el mercado laboral entre trabajos seguros de la automatización debido a la naturaleza de cómo funcionan y aquellos que están en la mira de la tecnología pero qué implicaciones tiene esto para la economía mexicana para empezar la precarización del empleo en esta entrevista del economista precisamente me pareció muy interesante las palabras de Ana Escoto que es una de las autoras del informe en donde advierte sobre una generalización de las condiciones laborales precarias sin importar el nivel de riesgo de la automatización y esto lo que nos está reflejando es un problema mucho más amplio que va más allá de la tecnología la calidad del empleo en México una de las revelaciones más preocupantes es que precisamente el riesgo de la automatización parece estar convergiendo hacia una realidad donde más personas forman parte de las estadísticas de menores ingresos independientemente del nivel de riesgo de su ocupación y esto nos dice que la brecha económica podría ampliarse aún más en México entre ricos y pobres si no hacemos algo pronto porque podría marginar a las ocupaciones que tienen un alto riesgo de automatización que es precisamente la mano de obra calificada en donde la educación que por mucho tiempo fue vista como la salvación para no prescindir de la automatización está también bajo la lupa no nada más estamos hablando de la mano de obra no calificada estamos hablando también de la calificada porque la escolaridad promedio en los sectores que hoy tienen mayor riesgo de esto no es necesariamente la media o media baja estamos hablando de todos los sectores laborales muchos trabajadores en estas ocupaciones hoy están sobre calificados de hecho para las labores que desempeñan y eso nos da una idea de los grandes riesgos de la automatización por eso Alba ahora que estamos hablando precisamente de la situación en donde efectos como el near shorting están impulsando o potenciando el desarrollo de nuevos empleos en México tenemos que preguntarnos qué clase de empleos y cuántos porque el hecho de que veamos que se van a sentar 10, 40 o 100 nuevas empresas en México no necesariamente quiere decir que en los próximos 10 o 15 años vamos a ver un crecimiento del empleo cuando vemos esta línea de la automatización si no tan solo mira eso que está en imágenes eso antes lo hacían que te gusta 10 personas en cuanto tiempo si no por ejemplo vuelvo otra vez al ejemplo de la Honda cuando trabajábamos en la Honda el soldado del chasis del auto lo hacen los robots así como eso la pintura del auto no la hacen los humanos la hacen los robots este si hay muchas cosas que la tenemos que hacer los humanos como era meter los cables poner las llantas poner muchas otras cosas pero todos los materiales se están llevando llegando por unas líneas que están automatizadas entonces antes había gente que los movía en carritos ahora es menos gente que está moviendo como en carritos o contenedores grandes las piezas ahora ya está más automatizado están llegando más rápido y estos también pues para darle más agilidad a las cosas ya son menos cosas que le tienes que poner tú ya viene más como que más práctico para que nada más le peguen miren ahí están ustedes viendo todo eso antes era probablemente de manera manual ahora ya está muy muy automatizado todo claro no por ejemplo estos que les meten el chasis completo como a una piscina ajá y se pintan y si no y lo electro como que lo electrocutan para que este como para curar digamos como el primer para que nos entendamos sobre todo en vehículos en las especificaciones canadienses en donde obviamente hay mucha nieve durante el invierno se echa mucha sal en las en las calles y eso pues pica la lámina de los carros y se necesita perfección en el chasis porque por cualquier descubierto o pedazo expuesto ahí ya valió el chasis se oxida rapidísimo sí y ahora esto lo hace en segundos una máquina lo mete lo saca todo hace trabajo de soldadura que están viendo ustedes ahí es tal cual es más tal cual igualito Honda sí yo estaba yo trabajaba en la línea enfrentito de donde estaba soldadura del chasis y así los robots había dos personas únicamente ahí checando que no hubiera ningún problema con los robots y eran los trabajos más sencillos porque solamente tenías que estar ahí parado haciendo nada revisando que el robot sí soldara visual era más fácil que el robot te vigilar a ti que tú a él ni siquiera yendo a ver no 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 nada más de lejos porque a esa área no se puede acceder porque pues obviamente están los robots los brazos de los robots y están moviendo piezas muy grandes de los carros o sea los carros el chasis del carro entonces es peligroso que te metas pero nada más ahí verificando que el robot haga su trabajo supuestamente tú no sabes nada pero tú de acá verificando que el robot no haya dejado de soldar y mira Alba ahora pues lamentablemente vemos como cuatro de cada diez trabajos en México corren el riesgo de desaparecer sobre todo porque digamos que aquí hay un ha llegado la automatización la tecnificación del campo también lo que va a generar es la reconfiguración de empleos pero yo creo que si tenemos que copiar este tipo de modelos laborales en donde copiemos el mismo salario yo insisto por hora para que entonces los empleos se reconfiguren y haya una mejor distribución del ingreso porque si de por sí estábamos hablando de salarios precarios pues ahora imagínate con la automatización te la van a vender como que ya es un favor no pues mira si te quedas aquí pero es que ahora tú ya no tienes que hacer la gran cosa entonces te pago la mitad de lo que antes y luego también lo que tenemos es que hay gente sobre sobreeducada en puestos que no lo merece o sea hay gente con doctorado y no está mal o ingenierías o sea y no lo tomen de verdad sobrecalificada sobrecalificada y no lo estoy diciendo como una manera despectiva no al contrario es que invirtieron tanto tiempo tanto dinero en llegar a ese doctorado y dices tienes un doctorado para aplicar a una secretaria para ser secretaria de alguien es excesivo o por ejemplo y no es que esté mal y sea denigrante o en mismo México en las plantas automotrices para estar en una línea de producción en donde por ejemplo aquí en Canadá para hacer lo mismo o en Estados Unidos les piden preparatoria entonces yo creo que si hay que reconfigurar todas las carreras que hay en México todo la oferta educativa para una nueva circunstancia tecnológica que hoy está reconfigurando el mercado laboral definitivamente claro porque no puede ser que para un ensamblador en México se les pida ingeniería y hasta dominio del inglés para ensamblar un carro cuando acá cualquier persona con prepa terminada lo puede hacer por supuesto por supuesto amigos muchas gracias por unirse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente hasta luego adiós unirse 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 Gracias.